Cuando él te toca, toca, tú piensa en mí, cuando te quita la ropa, ropa, tú piensa en mí, cuando él te besa, tú piensa en mí, cuando él te acaricia, falsante, tú piensa en mí, yo soy la razón por la cual tú quieres vivir, no me lo niegues, yo soy el hombre que te conmueve, y si te digo que me llames, tú me dices que me quieres, que tú piensas en mí, en mi corazón lo siento, tú sin mí estás como en el cine sin asiento, abrázalo lentamente, pero te lo juro que me llevas en tu mente, que tú me deseas, cuando quieres estar conmigo, ella hace lo que sea, no soy de hogar y crea, pero me vestí de loco para que tú me lo creas, aunque no lo reconozca, cuando tú estás en el baño, es mi mano que te toca, y yo sé que tú lo sientes, J.S. Cuando él te toca, toca, tú piensa en mí, cuando te quita la ropa, ropa, tú piensa en mí, cuando él te besa, tú piensa en mí, cuando él te besa, tú piensa en mí, cuando él te besa, tú piensa en mí, mira, vamos a poner la cosa clara, yo sé que piensas en mí, si lo miras a la cara, y si te toca con su mano, tú piensa que son la mía, porque yo vivo en tu mente por las noches y en los días, así que no demuestres una cosa que no sientes, soy el único en tu vida, tú de eso estás consciente, yo no sé por qué te mientes, si tu corazón por mí es que se mantiene latente, y disculpa nuestra arrogancia, es que sé que nos amamos mucho desde nuestra infancia, y tú sigue con la idea tonta, de sustituirme, soy el hombre de tu vida, tú no podrás olvidarme, tú me llevas en tu piel, nunca podrás arrancarme, así que no me digas que tú no me quieras a mí, soy el hombre de tu vida, aunque te hace sentir, yo. Cuando él te toca, toca, tú piensa en mí, cuando te quita la ropa, ropa, tú piensa en mí, cuando él te besa, tú piensa en mí, cuando él te besa, tú piensa en mí, cuando él te toca, toca, tú piensa en mí, cuando te quita la ropa, ropa, tú piensa en mí, cuando él te besa, tú piensa en mí. Dejé más huella en tu cuerpo que la que tiene migración A ti te gusta que te dé y que no te tengan compasión Me dice con él no se goza, wow que aburrición Y me llama pa' que le repita la misma canción Pregúntale si vivo en la misma dirección El que me gusta porque contigo me invade la pasión División, es lo que ella quiere cuando tiene ganas Y yo que me motivo cuando veo que está ruña a la cama Me ama, me muerde y se pone como loca Le llega una sensación cuando el teniente la toca Se nota que te gusta cuando te quito la ropa Que bonito se ve, los dos caminando en pelota Maybe la mole, J.S. A.U.T.N.A. Daria Young, Yaguita Family, Aligol J.B.S. Record Studio Me toca a mí, es que cuando él te toca Tú piensa en mí, Daria Young